1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 5, 6 7 7 8 9 9 10 12 13 13 14 15 15 16 16 16 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 27 27 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 32 34 35 35 36 36 36 37 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 39 41 40 42 43 42 44 43 44 44 45 46 45 ¡Alejada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!